muy buenas a todos garrapatillos bienvenidos a otro vídeo más del canal esta vez lo prometido es deuda vamos con el proceso de pintado de los nashwool vamos a ver de una manera fácil y bastante resultona como se pinta un nashwool vamos allá bueno lo primero que tenemos que hacer es aquí tenemos a nuestros nueve lo que tenemos que hacer es imprimarle de negro con esto ya tenemos un 50% del pintado hecho bueno vale miento un 50 no pero 25 sí entonces muchas veces el pintar color negro sobre todo iluminarlo da miedo porque no sabemos muy bien cómo se hace no queda bien y es normal porque de hecho yo he pasado por eso también y estaba hasta las pelotas de pintar negro y tengo un sistema bastante resultón que es con el que pinte los números en los negros que podéis ver el vídeo no sé si lo dejaré o por aquí o por aquí o bueno si no lo tenéis en el canal dos o tres vídeos más atrás con el que pinte las túnicas el proceso va a ser exactamente igual porque es lo mismo así que os voy a enseñar cómo como lo hago yo vale bueno en el primer momento vamos a usar sobre todo estos dos colores no tiene por qué ser estos dos pero bueno tonos similares del mecánico estándar grey y el downstone vale vamos a empezar con el mecánico estándar grey lo agitamos un poquito y cogemos pincel seco vale ahí lo veis rompemos tenemos aquí también papel higiénico para descargar lo tengamos más o menos así que mancha pero no pinta ahí le empezamos a atacar ya sabéis cómo va el pincel seco no tiene mucha ciencia no os preocupéis si queda un poquito gris porque es normal luego vamos a apagar esos esos brillos extra los apagamos importante sobre todo en las mangas igualmente esto probablemente luego le lo perfilamos un poquito con este mismo color una vez tengamos todo terminado lo perfilamos un poquito para darle un poquito más de gracia y más o menos ya estaría no sé si se aprecia muy bien en cámara pero no luego en el resultado final lo está bastante iluminado a ver querido siempre me pasa igual ahí veis está bastante iluminadete es un gris muy oscuro con lo cual no canta demasiado tendríamos el primer paso para la túnica ojo estamos sólo pintando la túnica vale voy a hacer todos los otros ocho y vuelvo pues aquí tenemos a los nueve ya con la primera capa base de pincel seco como podéis ver como dice es un pincel seco en el que nos cativamos en gastos no os preocupéis porque va a venir bien para luego que se vea más degradado podrían dejar de así y estarían majos pero no no vamos a seguir trabajando con ellos cogemos nuestro primer nashwool que es con el que hemos empezado y vamos a usar downstone o un disc más clarito si queréis llamarlo vamos a volver a hacer pincel seco pero esta vez no va a ser un pincel seco tan profundo va a ser algo mucho más superficial vale tenéis mucho cuidado este paso no os paséis porque si no va a quedar muy gris y os recuerdo que la túnica es negra vale o sea sólo estamos iluminando vale entonces vamos a coger y en las partes más prominentes por ejemplo aquí en la manga dos un poquito un poquito aquí en la capucha un poquito aquí en las tiras un poquito aquí en los pliegues aquí en la capucha por detrás en los pliegues de aquí y un poquito en estos pliegues de aquí y ya está no le vamos a dar más se va a quedar así un poquito más de iluminación y de momento se va a quedar así este señor vamos con los siguientes aquí las tenemos una vez hecho esto podríamos dejarlos así pero no vamos a seguir trabajando un poquillo porque lo que vamos a seguir haciendo sigue siendo muy fácil voy a poner si me lo permitís uno de estos y lo que vamos a hacer vamos a sacar nuestro querido led belcher a pasear y vamos a pintar de metalizado todas las partes que sean metálicas es decir espada grebas es decir pies y guantes es decir es decir es decir es decir bueno ya tenemos todos los metálicos hechos y antes de continuar quiero recalcaros que hay tres modelos que son éste, éste, el rey brujo y éste. Aquí tienen unas correitas, no sé si las veis allí, correitas, correitas, joder macho, tan difícil es enfocar tío, y bueno, correitas tienen cinturones y cosas, esos cinturones se ven mucho y dejarlo sin pintar quedaría bastante feo. Entonces lo que vamos a hacer es, como pintarlos de negro, es como si no hiciéramos nada, los vamos a pintar de marrón, un marrón digamos neutro, sin mucha historia, y les vamos a colorear porque ahora como se va a oscurecer pues no pasa nada. le vamos a dar un poquitín de marrón, el contraste no va a ser muy bestia, ya lo veréis, al principio sí, pero bueno, luego se va a apagar el color, así que no hay que preocuparse. Y bueno, pintados ya los cinturones, creo que voy a empezar a enseñarlos más en el teléfono, porque es que se desunfoca muchísimo. Bueno, vamos a pasar al paso de la magia, este es el paso mágico, que vais a ver que van a quedar, súper de rechupete. ¿Y cuál es el paso mágico? ¡Chan, chan, nulo y lazo! Vamos a coger y vamos a madurnar de los pies a la cabeza, es decir, de los pies a la cabeza, pasando por toda la figura, metalizados y cueros incluidos, el nulo él. ¡Sin piedad! ¡Arrechuchando! ¡Gracias! 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 estas figuras ahora mismo la luz no sé si es todo correcta pero bueno para estas figuras hayáis de saber algo y es que cuanto menos es más es decir no os volváis locos intentando iluminar el negro intentando dar visión muy claro para que resalten más que puede ser lo que primero te salga porque primero te llame la atención para hacer es meterle más vídeo y quiero que esté más iluminado pues espérate que puede que quede mal recordemos que son estos bichos son los espectros de anillo que van con túnicas negras obviamente el orden está iluminado pero cuidadito al iluminar el negro vale en este caso de verdad cuanto menos en más dicho esto terminamos de iluminar los metalizados les hemos dado tanto nulo y como agra en diversas zonas de la espada para que tener esos efectos y luego con un plata clarito hemos dado pincel seco hemos perfilado para tener un poquito más de brillo también en los guantes y en las grievas y en los pies y hasta luego de hecho la pintura texturizada del suelo le hemos dado un color tinta sepia muy diluido para que coja ese tono marrón luego lo hemos hecho el pincel seco de un pincel seco en la tierra de amarillo gaki de vallejo vale y hemos pintado bien los bordes hemos puesto florecitas y hemos barnizado y luego hemos puesto las florecitas que primero hay que barnizar y luego poner las florecitas que si no se me ha hecho es un asco y básicamente esto sería todo el pintado es súper sencillo asusta un poco porque parece que vas a tener que iluminar muchísimas cosas pero una vez le pillas el truquillo a pintar estas telas es muy fácil y muy resultón y no hace falta no hace falta volverse loco la verdad en un ratito hemos pintado los nuevos espectros de anillo que se puede hacer más obviamente se puede te lo puedes currar muchísimo más tampoco te creas que puedes hacer muchas más florituras pero bueno te lo puedes currar más sí es cierto pero este pintado es súper rápido súper eficiente súper efectivo y súper placentero de pintar porque es que es muy resultón en muy poco tiempo así que nada chicos lo dicho espero que os haya gustado espero que se haya sido útil y nos vemos pronto en el siguiente vídeo de pintura que no sé cuándo va a ser pero ya estoy trabajando en ello venga un saludo y hasta la próxima chao